Pues el hallazgo ha consternado no solamente el personal médico y administrativo de este centro de salud privado de la ciudad de Santiago, sino que mantiene a las autoridades investigando las posibles causas de la muerte de esta doctora con 30 semanas de embarazo y cuyo cuerpo fue encontrado sin vida en el vestuario de la Clínica Unión Médicas de esta ciudad, sin que hasta el momento se establezca la causa de su fallecimiento. Julia Núñez Rodríguez, de 35 años de edad, quien estaba casada con el ginecólogo José María de Ramón, fue hallada luego de que incluso realizara sus servicios como anestesióloga en una cirugía previa al deceso. El vocero de la institución médica Víctor Ramos dijo esta mañana que todo el personal del centro de salud se encuentra consternado por la muerte de la doctora Julia Teresa y esperan el informe que ofrecerá el Instituto Nacional de Ciencias Forenses cuando se concluya la autopsia. Fueron suspendidas el día de hoy en la clínica los procedimientos quirúrgicos pautados como consecuencia de la tristeza que embarga a los miembros de la institución. Sí te digo que fue encontrada muerte en un baño de la cuarta planta donde prestaba servicio la anestesióloga, la doctora Julia Teresa Núñez Rodríguez. Estamos esperando que el Instituto Nacional de Ciencias Forenses, el INACIT, determine las causas de la muerte. Ella tenía 30 meses, 30 semanas de embarazo, lo que equivale a decir 8 meses de embarazo. Según la policía, al lado del cuerpo de Núñez Rodríguez fueron encontradas una jeringa y dos frascos con etiquetas que dicen remifetalino de 5 miligramos y cloruro de sodio de 0.9%. Aunque todavía no se asegura que esto tenga relación directa con la muerte de la doctora, sí forma parte obviamente de la investigación que realizan las autoridades. Bastante lamentable el fallecimiento de esta joven doctora y además con tantas semanas de gestación. La tristeza embarga también a todas las personas que le conocían. La tristeza embarga también a todas las personas que le conocían.